Los náufragos Los náufragos no tienen por qué morir en alta mar, estando rodeados de un agua súper nutritiva, súper nutritiva como es el agua de mar. Si estos náufragos se protegen del sol para no tener una insolación, con la tabla de salvación o con la barca medio rota, lo que sea, ellos pueden estar bebiendo pequeñas cantidades de agua de mar. Lo saborean con la saliva para hacerla un poquito más isotónica. Y también nosotros en nuestro metabolismo corporal, cuando producimos energía, paquetes de ATP de energía, producimos agua. Es decir, en las reacciones metabólicas corporales se produce agua de manera normal. Por eso, de vez en cuando, tenemos que ir a orinar para eliminar el agua que producimos en nuestras reacciones metabólicas para mantener la vida de nuestras células y de nuestros órganos. Entonces, esa agua que llamamos metabólicas se mezcla también con el agua del mar que están ingiriendo estos náufragos y se va haciendo isotónica en el cuerpo. Y estos náufragos, pues ya demostramos que pueden sobrevivir por lo menos una semana y probablemente más. ¿Por qué entonces se repite una y otra vez que el náufrago no debe, bajo ninguna circunstancia, beber agua de mar? La enorme cantidad de náufragos muertos por esta imposición amerita al menos un intento de respuesta a este interrogante. Consignemos que no solamente está el muy famoso caso del médico Alain Bombard, que llegó a destino en 56 días tras cruzar en una balsa el Atlántico bebiendo agua de mar en pequeñas dosis. No solamente está el otro famoso caso del náufragio en Colombia del Caldas y que documenta con detalles García Márquez en un libro bien conocido, sino que aparecen, si no todos los días, con cierta regularidad, noticias de náufragos que han bebido agua de mar para salvarse y de esa manera lo han logrado. No solo esto, ha habido experimentos debidamente controlados en cuanto a todas las variables médicas realizados en España y en donde han participado directamente científicos como sujetos de estudio, estudios que han sido publicados y dados a conocer a la colectividad médica. Allí, estos náufragos voluntarios han vivido consumiendo solamente agua de mar, no diluida, sino directamente del mar, por siete días, sin que ninguno de los graves problemas predichos por la medicina oficial se hiciera presente. Estos estudios y estas publicaciones están a disposición de cualquiera, incluso en Internet. Estos estudios y estas publicaciones están a disposición de cualquiera, incluso en Internet. Estos estudios y estas publicaciones están a disposición de cualquiera, incluso en Internet.